Aquel día en que te vi, supe que eras para mi Y no puedo mentir, que te quiero decir Si esta noche voy por ti, y nos perdemos en fin Tu no quieres relación, lo que quieres es pasión Tu cuerpo es mi adicción, buena es la seducción Y sabes que conmigo, nunca pierdes el tiempo Que me trae loco jamás, morras tengo en la fila Una menos, una más, ya que el cuento no acaba Quiero recorrer tu piel, como lo hice aquella vez Me vuelves loco, no sé, deja ya la timidez Tu no quieres relación, lo que quieres es pasión Así felices los dos, y nos sufrimos de amor Chau! Chau! Gracias por ver el video